A continuación por Infinito, Jay Kaufman, investigador psíquico. Infinito, abre tu mente. La señal más clara de una mente elevada es la capacidad para expresar ideas complejas en palabras simples. Convertido, un ciclo para conocer en profundidad el pensamiento de los referentes espirituales y filosóficos de nuestros días. Conversando, el sábado a las 3 pm por Infinito. Abre tu mente. Con heladas de piedras, miles de egos e incontables maldiciones no pueden evitar que peleemos los grandes enigmas del mundo. Imperios Ancestrales, viaje tras los rastros de las... A turno hasta...